Aquí tenemos ya algunos de los adornos que Astrid empezó a hacer para nuestras decoraciones acá en la casa. Podemos ver este hermoso arreglo que ella es ingenio, es muy hermoso, me encanta. Regularmente Astrid siempre es la que se encarga de hacer estas decoraciones, tiene mucha creatividad. Me encanta. Ya nos estamos preparando para las fiestas navideñas, esperamos que todos estén con mucha salud, mucha abundancia, prosperidad y amor. Hoy es 9 de noviembre de 2022 y acá estamos escuchando ya un poco de musiquita para ambientarnos y estar preparados para recibir una bonita navidad. Les mandamos un saludo. Ah, y también vamos a tener guiñoles, es lo esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!